¿Qué tal? Saludos, muy buenas, aquí estamos de nuevo los de Conexión Sporting. Ayer no pudimos estar con todos vosotros por un pequeño problema técnico que tuvimos cuando nos desplazamos hasta la capital de Andalucía, hasta Sevilla, para presenciar en directo ese Betis Sporting, ese estreno del nuevo entrenador de Rubi al frente del banquillo del conjunto rojo y blanco. Ya sabéis, ya habéis visto ayer en el pelotazo el resumen de ese empate a cero, pocas ocasiones por parte de los dos equipos, bien en defensa del Sporting, aunque también quizá le faltó un poquito de punch a la hora de atacar y de buscar los tres puntos. Al final se viene con uno de Sevilla, sigue a cinco de la permanencia, lo más positivo, que no han cajado goles. Primer partido de Rubi y Cuellar no han cajado ningún gol frente al Betis en el estreno del nuevo entrenador. Vamos a ir viendo opiniones que manteníamos, charla que manteníamos con varios de los jugadores del Sporting al término del partido en el Estadio Benito Villamarín. Trabajo para, creo, ver la mejor versión del Sporting, puesto que creo que tenemos más potencial del que hoy hemos mostrado, del que estamos mostrando, pero bueno, ya te digo que es un principio, es un buen inicio para nosotros, sobre todo para la moral del equipo. Bueno, la verdad es que me exijo bastante más, creo que puedo aportar más y que, bueno, lo he encontrado cómodo. Bueno, veníamos con las ganas de ahí con los tres puntos, pero la verdad es que comenzar con un nuevo entrenador puntualando, pues bueno, sí que es verdad que desde el cambio en el final, es verdad que también es un campo complicado, y está en un equipo que siempre encasa el fuerte y, bueno, pues hemos logrado este punto y en la final, en la primera edición, el control siempre es importante y tenemos que ir haciendo lo bueno para nosotros. Sí, bueno, pero bueno, hemos partido la seguridad intensiva, y ahora sí lo hemos tenido casi en el programa, en la derecha, el campeón actual, pues hemos trabajado un poco con el entrenador. Tengo la nuestra oportunidad, hemos tenido dos o tres personas en nuestro paz, pero yo creo que lo he perdido dos años, y lo he perdido dos años, y lo he perdido de un segundo. Sí, ahora que estamos viendo por el punto sacado, un poco difícil como es el Betis, llevábamos tres meses, creo que desde el partido de Kotarganana, sin dejar la portería a cero, y ahora pues estamos jugando. No, si el balón está bien presionado, creo que es una buena manera de defender, ahora nos sentimos muy cómodos, muy tanto ferio en ese aspecto, y pues en pocos días de entrenamiento juntos, pues con lo visto, pues no ha sido fácil, pero hoy nos ha ido a seguir adelante. O sea, contentos, ¿no?, porque habéis plasmado por lo menos las ideas que os ha pedido Ruki. Sí, bueno, ha habido un poco de movilidad de entrenamiento, y a ver que hoy nos ha seguido más sobre el concepto, y ya estamos un tiempo. Atrás en defensa, muy bien, ¿no?, muy seguro, el equipo casi sin pasar apuros, visto desde fuera, únicamente faltó atacar un poco más, quizá, ¿no? Sí, bueno, me repito, pero de unos tres días, y lo importante, pues, era llegar a la portería a cero, y de partir de ahí, pues, mejorar el ataque, que nos faltó más calidad y más convencional a definir, pero eso era un gran problema. Una semana complicada, ¿no?, por todo, el cambio del entrenador, la junta, todo lo que ha pasado externamente, ¿no? Sí, una semana difícil, pero que es muy personal, estamos preparados para pasar seis situaciones, y la verdad, pues, esperemos ir mejor. Cervecería Donan Castle, recorre el mundo sin salir de Viesques, especialistas en cervezas artesanas y de importación. Donan Castle, Corintellado 19, en Viesques, Gijón. Todo un clásico Endeva, Casa Yoli, especialidad enfabada, tortilla, callos y tapas variadas de la auténtica cocina asturiana. En plena zona rural, Endeva, Casa Yoli. Bien, contento, muy animado, muy impresionado de sacar esto adelante, y por fin, pues, ir sumando. Sirve, por lo menos, para eso, ¿no?, el cambio de entrenador, de primeras ya, como revulsivo, y también para cambiar, llevar un poquito el ánimo del vestuario, cambiar el chip. Sí, la verdad que hemos salido en el primer del entrenador, en la referencia al partido de hoy, y esperemos ir adelante en Salomés. Sí, para mí era un partido muy especial, volver al Betis, a todo lo que representa este club, donde yo he estado tres años muy bonitos de mi carrera, y bueno, y hemos afrontado el partido, pues eso, para transmitir lo que nos ha dicho el entrenador que lleva poco tiempo, intentar transmitir lo antes posible en el campo, creo que así ha sido, hemos intentado ganar, al final hemos puntuado, y nada, y yo creo que este punto nos sirve para seguir creciendo, coger todos más confianza, e incluso para decirte que esto es un impulso para seguir sumando y vernos cuanto antes fuera de los puestos que más le han hecho. ¿Balance el partido? ¿El empate es bueno? Bueno, está claro que enfrente teníamos un rival difícil, ¿no?, como es el Betis en este estadio. Sí que es verdad que nosotros, pues, hubiésemos preferido los tres puntos, creo que ellos tampoco han tenido muchas ocasiones, nosotros también pocas, creo que la incluso más clara ha sido la de Choc, y nada, pues un punto, como te digo, para seguir mejorando, para intentar ahora hacerlo también bueno en el campo de Atlético de Bilbao, y bueno, ojalá hubiesen sido tres, pero hay que seguir. Sí, después yo creo que, bueno, después de la racha que llevábamos, un punto sufrido, un punto bueno, y sobre todo, pues, bueno, yo creo que da confianza al grupo de cara a los 6 partidos. Yo creo que la imagen da mucha confianza, porque, bueno, creo que se vio un equipo compacto, un equipo que, yo qué sé yo, que jugaba muy solidario. En Marqués de Casabaldés, todo un clásico en Gijón. Cervecería La Abadía, la de toda la vida. Buen ambiente de fútbol con las mejores cervezas e importación. Cervecería La Abadía, Marqués de Casabaldés 73. Le Puler Roti, pollos asados, criollos, costillares, en pleno centro de Gijón. Abrimos todos los días. Le Puler Roti, calle Asturias 17. Ahí están las opiniones de algunos de los futbolistas del Sporting. Caso de Isma López, Caso de Robert Canella y algún otro que ha querido atender amablemente a los micrófonos de Sasturias Televisión, para analizar y para valorar, desde el punto de vista del vestuario, ese primer empate de la era rúbico en el Sporting. Ahora esperemos que lleguen poco a poco las victorias, empezando por la del domingo, un partido muy complicado que tiene el Sporting de Gijón. Domingo, seis y media, en el Estadio de San Mamés, frente al Atlético de Bilbao, en lo que será el primer partido de la segunda vuelta. Esperemos que también se traiga algo positivo el Sporting de su visita a las tierras vascas. Lo iremos contando aquí cada día, de lunes a viernes, en Sasturias Televisión. Gracias, saludos y hasta mañana.